La bondad, la belleza y el verso Érase una vez una niña que un día, sin saber muy bien por qué, se enfadó con la letra V. Todas las cosas que ella rechazaba contenían esta letra. La envidia, el vicio, la vanidad, el nervioso, el vampiro, el viscoso. En cambio, la B era como ella, que se definía a sí misma como bienhechora, buena y un poco bobalicona. La B era su espejo, en ella encontraba sabiduría, bienestar, belleza. Así pues, decidió desterrar a la letra V y eliminarla de su vocabulario. A partir de ahora, no volvería a utilizar palabras que contuviesen esta letra. Con la B tenía más que suficiente. La letra B se sintió muy triste. Había crecido junto a la V y desde niñas habían sido inseparables. Tanto que a veces la gente no podía distinguirlas. Cierto que la B era un poco más alta y redondita. Por eso, sobre todo los niños, se referían a ellas como la B alta y la B baja. La B no se sentía completa sin su amiga. Ella era capaz de crear palabras que transmitiesen la caricia del beso o del abrazo, ya que para pronunciarla se debían colocar los labios de tal manera que podría creerse que enviaba un beso a la persona a la que se dirigía. Pero carecía de la fuerza y la valentía de la V. Trató de convencer a la niña de que le diese una oportunidad a su amiga y de que la conociese un poco mejor. Pero ésta no quiso ni escucharla. Y la niña salió al mundo. Y durante muchos años se olvidó de que existía la letra V y todos los valores con los que ella se encontraba cómoda se escribían con la letra B. Y la niña, ya no tan niña, descubrió el mar y se enamoró de él. Lo trajo a su vida y siempre se sentía acariciada por su roce. Y a la niña, ya no tan niña, le crecieron alas y subió muy alto, lo más cerca que pudo de la luna, de la que también estaba enamorada. Anhelaba soñar y sentir la magia, y seguía siendo noble y bondadosa acogiendo entre sus alas a todo aquel que pasaba por su lado. Y sus alas, crecidas del paso de los tiempos, cada vez eran más fuertes y la llevaban más alto, a lugares desde donde podía contemplar las cosas con mayor perspectiva. Un día la niña, ya no tan niña, sintió que quería desplegar sus alas y compartir lo que había descubierto a lo largo de su viaje. Y decidió ser escritora para poder hablar sobre el mar, la luna, sus sueños. Pero al faltarle la V, no podía contar lo que sentía cuando, al surcar el mar, el viento acariciaba su rostro, ni el placer de volar al lado de otras aves y escuchar el grito de las gaviotas, ni del sonido del viento al chocar contra las velas de los barcos. Había descubierto el valor para gritar la verdad, la suavidad de las olas en la orilla de la playa y el color verde del mar adentro. Pero nada de eso podía contarlo sin la letra V. Su propia voz no existía porque no podía nombrarla. Era poeta, pero no podía hacer versos. Amaba los colores, soñaba en colores, pero echaba de menos el verde, el violeta, el color vino y lo que más le dolía. No podía cantar a la primavera. Por primera vez en su vida, echó de menos a la letra V y se propuso buscarla. Precisamente uno de los valores de la niña, ya no tan niña, era su gran fuerza de voluntad y su capacidad para reconocer sus errores. Deseó encontrarla y pedirle perdón por haberla apartado de su lado y, sobre todo, convencerla para que volviese con ella. Al principio, no sabía dónde buscar y vagó durante un tiempo sin rumbo. Por ventura, recordó que la letra V siempre había tratado de defender a su amiga y de devolverle su lugar, aunque ella nunca la había escuchado. Encontró a la letra V compartiendo espacio con la letra V, arropada bajo sus alas porque, como sabemos, al igual que nuestra niña, ya no tan niña, la letra V es buena, bien hechora y, según ella, un poco bobalicona. Durante ese tiempo que habían pasado juntas, la V y la V habían construido palabras como bienvenida, vocabulario, benévolo, vertebrado, bravura, ambivalente y otras muchas en las que, entre las dos, daban la idea de fuerza y amor. El reencuentro fue alegre, la V aceptó las disculpas y demostró que nunca había sido vil, ni vengativa, ni envidiosa. Y con el tiempo, la niña, ya no tan niña, o quizá ahora más niña que nunca, recibió de la vida el mayor de los tesoros, su hija, y le pareció tan valiosa que la llamó Victoria, con V mayúscula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!